En el marco del histórico acercamiento entre Washington y La Habana, el gobierno de Estados Unidos anunció en la mañana de hoy el primer paso para levantar algunas restricciones comerciales y financieras a Cuba. Las nuevas reglas fueron especificadas por los departamentos de Comercio y Tesoro. El gobierno del presidente Barack Obama alivió significativamente el embargo estadounidense sobre Cuba al anunciar que se flexibilizarán las restricciones sobre el comercio, las inversiones y los viajes a la isla. A partir de este viernes 15 de enero, las compañías estadounidenses podrán exportar teléfonos celulares, televisores, memorias, grabadoras, computadoras y software. Para los viajes de estadounidenses relacionados con asuntos familiares, oficiales, periodismo, investigación, educación, actividades religiosas, no necesitarán pedir una licencia especial. Se eleva el límite de remesas anuales a $8,000. Se puede importar a Estados Unidos, alcohol y tabaco por valor de $100 y de otros bienes por $400 en total. No hay límites para los gastos en dinero al visitar Cuba. Se pueden usar tarjetas de crédito y débito. No es necesario una licencia especial para los agentes de viaje y aerolíneas que vuelen a Cuba. Las compañías de seguros pueden vender seguros de salud, vida y viaje a individuos que residen en Cuba o viajan allá. Las instituciones financieras podrán abrir cuentas en bancos cubanos para facilitar las transacciones autorizadas. También están autorizadas las inversiones en empresas pequeñas y operaciones agrícolas. Y las compañías pueden enviar materiales de construcción y maquinaria a compañías privadas cubanas para renovar edificios privados. Gracias. Gracias.